Con el objeto de reconocer la labor de toda una profesión, la de profesor de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos, la Universitat Politècnica de València ha celebrado el Acto Magistrales, una iniciativa exclusiva de la UPV. Desde el vicerrectorado de alumnado, el área de información, llevamos tiempo trabajando en campañas de motivación, de fomento de vocaciones científico-tecnológicas y desde allí surgió decir ¿por qué no preguntamos a nuestros estudiantes qué les animó a elegir una carrera en ingeniería, una de ciencia y tecnología, de arte? Y cuando vimos que en un porcentaje importante las respuestas eran tuve un profesor, tuve una profesora que me ayudó en esto, vimos que para ciertos estudios en ciencia y tecnología y arte la motivación de un buen profesor o profesora fue clave. A partir de una encuesta realizada entre el alumnado de primer curso, se seleccionaron 50 profesores, número que coincide con el 50º aniversario de la Politècnica de València. Son muchos más, afortunadamente, yo creo que la comunidad de profesores, hay gente muy buena, lo vemos con los pequeños y grandes inventos, con los concursos que hacemos aquí internos, donde ves que de forma repetitiva hay colegios y profesores que vienen todos los años y profesoras y eso pues hoy hemos cogido 50 y el año que viene pues seguiremos con esta línea. Perteneciente o relativo al ejercicio del magisterio, así define el diccionario de la Real Academia Española el término magistral. Para los estudiantes encuestados, magistral fue ese profesor, siempre preocupado por sus alumnos, aquel que les apoyó desde el principio o quien despertó en ellos la pasión por las ciencias. La gente que se dedica a la nuestra feina, a educar y a enseñar, no n'hi ha reconeixement más bonito que aquel que venga de parte de la alumnado. Y en este caso, sembra que es así. Agrair a la Universidad Politècnica de València el haber pensado en este tipo de reconeixement, porque la nuestra tasca de veces es un poco desagraída, porque no sabemos si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Por tanto, eso me parece una idea magnífica. La mayoría de los homenajeados imparte clase en la enseñanza pública en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Son profesores de materias técnicas, pero también de historia de l'arte, lengua y literatura o inglés. Eso es un impulso más a tener encara más ilusión y trabajar con más ganas si cal. Y también para el centro, es decir, que el centro tenga un profesor como yo, que podría ser cualquiera, en reconeixement, pues también es un impulso para el centro. El acto magistrales de la Universitat Politècnica de València ha congregado a los 50 profesores homenajeados, junto a ellos familiares, amigos y directores de centro, y los alumnos que los eligieron por haber marcado su etapa formativa.